Muchos usuarios y seguidores del diputado local se preocuparon debido que a principios del mes de julio reconoció que el cáncer no se había ido de su cuerpo, sino que había buscado otro lugar donde encubarse. Error de diagnóstico, el cáncer nunca se fue, ahora está en mi vejiga y más. No quiero la lástima de nadie, no importa si es un día o 60 años, voy a seguir mis luchas para irme de este mundo sabiendo que hice algo chido. Quiero ser libre de mente y de alma, ahí van mis netas, manifestó el activista en sus redes sociales. Ese día, el pasado 7 de julio, decidió sincerarse con los usuarios de Twitter sobre lo que estaba ocurriendo en su vida porque se propuso no lastimar a nadie, sin importar si iba a vivir un día o 60 años más. En primer lugar, el legislador aclaró que nunca mintió sobre su origen indígena, se crió en la Huasteca Potosina y más tarde, en busca de oportunidades, él y su familia emigraron a la capital del estado. A pesar del nacimiento de su segundo hijo, lo que le significó un hito en su vida, el mijis admitió que ha atravesado por momentos de depresión tras enterarse que el cáncer había regresado. No obstante, aseguró que se mantiene aferrado para seguir aguantando lo que venga. En último mensaje, el legislador Carrizales informó a la opinión pública que fue intervenido quirúrgicamente tras dicho acontecimiento. Descubrió que, más que a la muerte, su miedo era fallarle a la vida. Por ello, manifestó que su más grande deseo es evitar que sus luchas se vayan con él. Me acaban de operar de nuevo. Pensé que le tenía miedo a la muerte, pero descubrí que mi miedo era fallarle a la vida. No sé si he hecho mucho o poco, pero he puesto el alma en cada causa y en cada vida que hemos podido transformar. Quiero que mis luchas no se vayan conmigo. Sentenció. Abrazo muy fuerte para él, le escribió en su cuenta de Twitter el empresario y exfuncionario público Simón Levy, mientras que el experredista Fernando Belauzan deseó pronta recuperación al legislador. Le deseo pronta y plena recuperación al mijis. Para Star TV Noticias. ¡Gracias!